Y siguiendo con la historia de nuestros compatriotas paraguayos que viven en el exterior, también les traemos la historia de Esteban Jiménez, un paraguayo que es taxista, pero sobre todo, es solidario. ¿Cómo te llamas? Sí, yo me llamo Esteban Jiménez y soy de Ciudad del Este. ¿Cuánto tiempo llevas en España? 14 años, 14 años. Bueno, mi trabajo social consiste especialmente en intentar que la gente no pase necesidades primarias para hacer la compra y todo eso. Es muy difícil en Madrid y entonces surgió la idea de que, bueno, pues ayudar a la gente y acercarle la compra. He encontrado a una chica embarazada que iba a parir casi en mi coche, hasta gente que va a punto de, ¿cómo se dice? En estado ya crítico del COVID, que ya sabemos que nos ataca la respiración y ahogándose en mi coche, llevándole a urgencia. Y con la comunidad paraguaya, desde luego, no le voy a dejar de lado, en el sentido de que, bueno, me preocupo por ellos también y viendo la necesidad, vimos la opción de utilizar las redes sociales para algo productivo y lo que hicimos es lanzar a la gente que quiera colaborar, donativos de víveres, pañales para niños, niñas que necesitan las necesidades básicas, vuelvo a decir. Gracias.